Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente al Splash Fire Emblem Three Houses. En el último episodio, seguimos avanzando en la vida de la profesora. Haciendo batallas que trivializamos. Y hoy vamos al capítulo 10. ¡Gracias! Vamos, pues. 31 de Enero. El audio va con más retardo del que me gustaría. Voy a... De acuerdo, ahora esto debería ir un poco mejor. Vamos a la misión. En el bosque velado. El bosque velado está en adelante. Quédate alerta. Esto es para el Capitán Gerald. No voy a fallar. Es hora de repartir la felicidad del profesor que salvó mi vida. Dejadlo a nosotros, profesor. Yo lo daré todo. Bueno, luchando a Tomás. Será difícil, eso es por cierto. No me encanta la idea de luchando a gente que sé. No tenemos una opción. Incluso si es difícil, un enemigo es un enemigo. Solo tenemos que hacerlo. Solo maten a los detrás. Y, por lo tanto, no vayas a ellos, no sabrás si sabrás de ellos. ¡Guau, Felix! Y no sabrás si vayas a ellos. Sí, supongo que eso es verdad. Profesor. Espero que sabes lo que te decía antes. Tu enemigo es mi enemigo. Y te seguiremos hasta el final. Lo que sea que ese final sea. Sí, es cierto. Nosotros cumpliremos juntos. Nos hemos llegado tan lejos. No podemos parar ahora. Espero que sabes que puedas confiar en nosotros. No importa quién es el enemigo, estamos preparados para los cortarlos. Sí. No importa quién es el enemigo. Estoy malo. ¡No, ya! Vamos allá. ¿Qué diablos haces ahí, Selvaine? ¿Te crees que no te he visto? ¿Qué diablos haces ahí, Selvaine? No, nada. ¿Qué diablos haces ahí, Selvaine? Ese es un contratiempo, no tengo a Katherine para este mapa. Hay bestias, magos, y ahí está nuestra voz, Mónica. Otra vez, el enemigo se enfrenta a un enemigo situado a dos o más que hacía distancia. No quiere que la snipeen. Además, es improbable que el enemigo diga sus ataques a esta unidad, ya me dirás cómo. Bueno, Dudu cubres un flanco, Dimitri ya vas hacia el otro. Ah, eso se ve bien, y antes de que me olvide. Mercedes, tú eres la dancer, de modo que te voy a dar las botas. Lo que sea el equivalente aquí. Usa las botas, porque... ¿Qué hay mejor que una dancer con 6 de movimiento? Una dancer con 7 de movimiento. Muy bien, vamos allá. Derrota al comandante enemigo. Dimitri, tu unidad Zadicaen. ¡Bienes demoniosos! El enemigo siempre intentaba hacernos aquí. ¡Hola, estás aquí! ¡Bienvenidos a la forza de la muerte! ¡Ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi nombre es Cranja, esta chica frágica fue solo un mirada por mí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto es lo que realmente me parece! ¡Ahora, vos, Furman! ¡Tengo a todos los últimos de vosotros! ¡Ahora! Por supuesto No hayania, ya en manos del equipo de la rotina. ¡Es Dios, no hayania! ¡Ahora! ¿Ahora? No hayania! Si no hayania. ¿Que se vea que Thor? ¡No hayania! ¿Ahora? ¡No! ¡No hayania! ¡No hayania! ¡No hayania! ¡No hayania! ¡No hayania! ¡Nosotras! Y a ver, es que era un gran problema de nosotros! ¡No hayania que leete a la victoria! ¡Sólo bien! Quédate enfocada. ¡Vamos! 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 Déjame irnos. Si esto dura demasiado tiempo, podría ser forzada a escapar. ¡Oh! ¿O quieres simplemente dejarme ir? ¡Qué acomodante de ti! Como para mí, intento matarte a todos. ¡No! ¡Para mí, intento matarte! ¡No! ¡Para mí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! El tiempo está ahora. Todo está viniendo juntos. ¡Los vios! ¡No nos vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La la de la torre! ¡Para la aula! ¡No es pues esa! ¡No puede ser, tú! ¡No voy a parar de más! ¡Un paso antes del siguiente paso! ¡Nuestra estrategia es sólida! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Hallo! ¡No voy a parar! Vamos a comenzar. Vale, esa vez ya está muerta ya. ¡Hadu! ¡Ahora! ¡Aneet! ¡Sub un nivel! ¡HP! ¡Fuerza! ¡Magia! ¡Habilidad! ¡Resistencia! ¡Vamos a bailar! ¡No voy a perder! ¡No tenía la opción! ¡Más magia, esquiva y resistencia mágica! ¡Oh! ¡Más resistencia mágica! ¡No! 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 ¡Hil! ¡No! 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 ¡Vamos, Dinitri! ¡Por favor, quiero un 104! ¡Llegamos! Um... ¡Nada! Supongo que tendrá que hacerlo Ingridó otra vez... ¡Heal! ¡Muy bien! ¡Heal! ¡Lo ven! ¡¿Quién viene? ¡¿Quién está el siguiente?! Oh, sois unos suicidas. Sois un poco suicidas, me parece. Ya se acabó. Oh, gracias a Dios. ¡Oh! ¡Me gané! Y ahora... ¡Mersedes! ¡Ven aquí! ¡Sal del rango de los arqueros! ¡Flaming a nivel! ¡Fuerza, magia, habilidad, defensa, resistencia! ¡Fuerza, magia, habilidad, defensa, resistencia! ¡Festión, fuerza, magia! ¡Festión, fuerza, magia! ¡Fortalecer! ¿No? ¡Nos vemos! ¡No! 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 Voy, tenemos a este tío que es el bosque. ¡Alogan! No puedo conseguir perder. ¡Alogan! Te lo sé. Lo que se ha hecho, se ha hecho. ¡Alogan! 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 ¿Eso funcionó? ¡Oh! ¿Eso funcionó? ¡Eso funcionó! ¡Eso funcionó! ¡Eso es bueno! ¡No creo que este grupo llegue al boss! ¡Oh, gracias! Cada batalla tiene una oportunidad de crecer. ¿En qué mundo vivimos? ¿Este terreno es neutro? Vale, pues. No puedo creerme que ingrese a mi nivel Mustang. ¡Oh! 30 velocidad de ataque. 26. 28. Creo que a partir de 4 es cuando me doblan. A ti te doblan. En ese caso enviamos a Petra. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Estás intentando muy difícil. Pero ahora es hora de morir. ¡No de uso! ¡Vamos! ¡No de uso! ¡Pues tienes Wind Sweep! ¡Pues tienes Wind Sweep! ¡Pues tienes Wind Sweep! ¡Pues tienes Wind Sweep! ¡No de uso! ¡Todo! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Pues tienes Wind Sweep! Más probabilidades de sobrevivir. Tengo más gente con la que atacarte y no sobreviviese. Fuerza y velocidad. ¿Puedes sentir la diferencia? ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo perder realmente a una criatura como tú? Bueno... Solan, no te quedas ahí y miras. Necesito tu ayuda. Sí, seguramente lo tienes. No te preocupes, Cranja. Tu sacrificio ayudará a rescatar este mundo de la maldita hermosa que en la infestaron. Cranja. Pru Imagina cuál es el maldita duro que se… ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, me ayúdame! ¡Suscríbete al canal, Felstar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 El poder del dios progenitor. Mi nombre es Sophus. Por ahora, debes estar bien consciente de lo que significa. Yo soy la persona que mira sobre Fodrin y las criaturas en allí. Yo soy Sophus. Ella que murió y luego regresó. ¿Por algún motivo te creo? Hay solo una cosa que hay que hacer para salvarnos de esta oscuridad de la eternidad. Ahora tengo que usar el poder de un dios. Sin embargo, necesito un cuerpo de mi propio. Y así, tengo que relinquir todo el poder que tengo. Para ti. El tiempo ha llegado para que tú y yo nos acompañen como uno. Y cuando eso llegue a pasar, entonces voy a desaparecer. Cuando digo desaparecer, No quiero decir que todo lo que soy no sea más. Mi alma se juntará con la tuya. Y tú y yo nunca estarán separados. Pero... No voy a tener la oportunidad de hablar con ti. No voy a perder. Yo también. Yo también. Yo también. Hace mucho tiempo que he estado en este camino con ti. A través de ti, conseguí ver y escuchar este mundo. He disfrutado de ti. He incluso que te chastisado de vez a veces. No he actuado como una deuda, pero... ...Era exactamente divertido. He disfrutado de tu compañía de Satis. Por todo lo que has hecho. Gracias. Estoy feliz de que fue tú a quien mi fecha se encontró. Gracias a ti. No se confía, no se confía. 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 Tienes quemittarás, que sea el entorno. No se confía. No sé. Lo sé. Teissen. Yo no sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sigo, salí del bosque. Gracias. Ow. Gracias. Vamos. Gracias. 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 LoL. Yoink. Y esta bestia está muerta. Madugen. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya no hay monstruitos! ¡Ingrid! ¡Level up! ¡Fuerza! ¡Habilidad! ¡Suerte! ¡Carisma! Vale, la amenaza más grande ya está fuera. Vale, la amenaza más grande ya está fuera. ¿Puedo haber mantenido eso? Silvea en su nivel. Hp, fuerza, habilidad, velocidad, defensa, resistencia, carisma. No puedo conseguir perder. Silvea en su nivel. 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 ¡Bien, gracias! Tiene la misma fuerza que magia. ¡Puedo quedar enfocado! ¡Está fuerte! ¡Puedo sentirlo! Bueno, considero un Brandon. Aquí tienes el plan de que te quedes en un lugar. ¡El Dalton melón! ¡Eso es un plan de que te quedes! ¡Es una escuela de verdad! ¡Lo he visto! A ver, importante. ¿A dónde vas a estar el plan de que te quedes? ¡No hay nada más! ¡Eso puede ser que te quedes! ¡Ahora no sólo mi meditation de cambiar la oportunidad! ¡Puedo tener un plan de que te quedes! ¡Puedo tener que tener un plan de que te quede! No tengo tiempo para perdonar a los que te parecen. Pensar que perduraría a los muertos. Pero esto no es el final. Talis llevará nuestra misión, de alguna manera. Talis, ¿lo también sirve el emperador de flame? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Una vez más, el enemigo de Geralt está muerto, aunque tomamos un poco de satisfacción. Profesor, tengo que preguntar. ¿Qué pasó después de que nos separamos? Te pareces... diferente. ¿La diosa me ha otorgado su poder? ¿La diosa me ha otorgado su poder? ¿Y le dieron su poder? Es como si... la leyenda de la antigüedad ha sido creada. ¿La vieja leyenda? Es difícil de mirar, en toda la honestidad. Pero, habiendo visto que te pierce el cielo con mis mismos ojos, me encuentro que no puedo dudarlo. ¿La vieja leyenda? Sí. La leyenda de S. Seros. Se dice que ella recibió una revelación divina de la diosa, y fue sacada con su poder. Hace mucho tiempo, la diosa envió a Seros a matar a un rey malo, quien salió con el poder. Tal vez la diosa vió la gracia de Seros dentro de ti, y deseó ayudarte a ti en tu quest para matar el malo. Si eres Seros, le dieron poder por la diosa, entonces supongo que eso me hace... Ah, no importa. Estoy sacada. Profesor, ¿qué pasa? ¿Estás... uh... ¿Estás dormido? ¿Qué está pasando estos días? Bueno, no importa. No importa. Tenemos que ayudarte a ti, y rápido. Desculpe, profesor. Pero tengo ninguna opción, sino que llevarte a ti de vuelta. Si, ¿qué es? No importa. No importa. En el momento te sonarás. Un momento te sonarás, y los sueños de los muertos se alinean... Profesor, debes permanecer todavía. ¿Qué ha pasado? Todo está bien. No hay necesidad de preocuparse. Los que intentan deshacrarte están muy longe. No hay necesidad. ¿Qué hermosa sería para este momento para durar siempre? Quiero que pudiera mantenerse a este momento que hemos perdido. Que tú y yo podamos crear el mundo sin final. He escuchado señores de lo que te sucedió. Tu apariencia... Tú has recibido poder de la hermosa. Desde el momento en que tomaste la hermosa de la creación. Yo esperaba que algún día la poder de Sothis, que bathe Fodlan en su luz celestial, pueda residenciar dentro de ti. Pero tú eres mucho más que la luz. Tú eres mi... ¡Ah! Close tus ojos... Dear one... Sleep... Just a while longer... Yo estaré viendo a ti siempre, siempre, siempre y siempre.